Anillo de voz que puse en tus manos Anillo que siento lo de nuestro amor Unido para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas y el Espíritu Hoy me sufriendo a por tu mar Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre muy pobre y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo me diga que vale el cariño Si no pude hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas al pobre Jesús Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás yo me diga que el Cristo mentido Que quiso elevarse por llegar a fin Anillo de compromiso Anillo de compromiso A nuestro amor A nuestro amor Amigo de compromiso Que truth igenis Anillo de compromiso